Yo, yo sé que tú me entiendes Ahí te voy a cambiar, coger el pañal nuevo ¿Dónde está el pañal? Aquí está el pañal Coge el pañal Ahí, bebé Me cago en la leche Bebé, no me, no, a ver, bebé No me, no me, no me hagas asustar, por favor Tienen que salvarme, hermanos Esto es una porquería Por Dios, tengo miedo Ya, Ungoy, ya, quédate tranquilo Ya, ya, yo sé, yo sé que estás herida Pero no, no es para tanto, Ungoy A ver, Ungoy Ungoy, está muy raro Me cago en la leche Muy bien, chicos y chicas ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video de terror Para el canal ¡Vetente! ¡No lo hagas, Goku! Sí, chicos Otro video de terror Yo sé que luego me van a estar criticando por... Y te largas porque el pueblo no te quiere E incómodos Ya estás acomodando como puedas No creo que dos o tres videos sean malos una vez al año, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Pero bueno, gente Vamos a jugar este video Juego de terror Que la verdad lo vi Y me llamó la atención Y he visto unos videos por ahí Así que chicos Dijen su like en este video Y compártanlo a todos sus amigos A sus amigas A sus tíos, tías, perros, gatos Pero quédense Miren este video Y le voy a dar Vale, madre que sí Aquí dice noche uno Niñera Es hora de acostarse, bebé ¿Eso crees? Y le voy a empezar Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Ojo Ay, mami No me quiero asustar otra vez No digas mamadas, Mary Jane A ver Al parecer todo está tranquilo Vamos a ver Amigo Uy, mira si viví Es hermosa Ongoi Consejo del día Ah, hola Adiós Mijito A ver, lo vamos a poner Ongoi Sí Lo vamos a llamar Ongoi Como Molesta a mi mejor amigo A ver, lo voy a poner ahí Poner al bebé Vamos a tomar leche Me cago en la leche Ese bebé me ama la espina Sí Dice Alimentar al bebé Coger biberón Caja de juguetes Dice Libera 6 armas más Ay, chicos No va a ir con eso No entiendo por qué Esa televisión está roja Libera la alma Tengo miedo, güey Bueno, yo voy a hacer Lo que me dice el juego Alimentar al bebé Qué rico Vamos a alimentarlo Vamos a ver Vamos Yo soy Yo soy un padre Suelte de aquí Vamos a coger la tetita Vamos a alimentar al bebé Tome bebé Consejo del día Ahora, llevar al bebé Al cambiador Cambiador ¿Dónde está tu cambiador, eh? Listo Ya encontré El cambiador Venga acá Un goy Miren esa cara Toda No digas mamadas Mary Jane Yo sé Que tú me entiendes Ahí te voy a cambiar Coger el pañal Nuevo ¿Dónde está el pañal? Aquí está el pañal Coger el pañal Ahí Bebé Me cago en la leche Bebé, no me No, a ver Bebé No me No me No me hagas asustar Por favor Tienen que salvarme hermanos Esto es una porquería Por Dios Tengo miedo ¿Qué pasó, bebé? ¿No te quieres cambiar? ¿Dónde está madre? Ya pasó de moda No, a ver Te voy a sentar aquí Porque No me das mal espino Cambio Cambiar bebé Eso Ahora te vamos a acostar En donde está tu cama Creo que tu cama es ahí arriba Diga Creo Bebé Bebé Agachate y conocerlo Ya, Hongoy Ya, quédate tranquilo Ya, ya Yo sé Yo sé que estás herida Pero no es para tanto Hongoy A ver Hongoy Hongoy Estás muy raro Estás muy raro Hongoy Ya Buen niño Buen niño Déjame Déjame completar el gameplay Bien Así que Hongoy Te quedas allá Y déjame ver la televisión Tranquilo Hongoy 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 Vamos a tomar leche Hongoy No me hagas asustar Por favor Hongoy No lo hagas Me estás escuchando Déjame tranquilo No me quiero Ay gente Vamos bien Vamos bien por el momento Así que no quiero que en este video salga nada de ella Vamos bien Vamos bien Déjame estrechar su mano de poeta a poeta Ojito Gente Y la completamos Así de fácil Sí Dejen su like y suscríbanse Porque voy a subir la segunda parte de este video Y bueno Nos vemos en el próximo video Yo voy a mi destino y voy a ganar Hola chicos ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de terror Esta vez Les traigo la segunda parte del video De El Pepe Amarillo Así que quiero que dejen su like en este video Y que se suscriban Y activan la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando yo suba Un nuevo video Sale de aquí Sale de aquí Demonio Ya sé que esa no era mi voz Pero quise narrarle un poco así Ahora sí No puedo hacer tanto calor No lo sabéis contigo Y muy bien chicos y chicas ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video Para el canal Y esta vez les traigo la segunda parte Y del video Aunque bueno Probablemente la ponga en la primera Y si no la ponga en la primera Pues va por separado en la segunda Pero de que la subo La subo Sí, sí Ya a la chingada A ver A ver Eh, tengo que ir al cuarto Ah no, el bebé está aquí Bebé Hongoy, ¿estás bien? ¿Cómo estás, Hongoy? ¿Qué estás haciendo? Aquí con mi primo loca Espera, ¿qué mierda? Ay, me acuerdo que en el otro Mira, mira, te voy a dejar ahí Mira Por favor No No te puedo coger Algo Mira, mira, mira Mira, Hongoy No quiero infartarme en este video Así que Voy a Voy a cerrar la puerta Hongoy Hongoy Voy a coger el pañal, ¿ya? Ay, Hongoy ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ay, yo no aguanto ya Ay, yo no aguanto Aquí dice liberar una alma Pero A ver Ojito Un alma atrapada por el bebé amarillo Bueno, esto se pone interesante O sea que ¿Puedo liberar esas almas? Pues sí, güey No mames Caja de juguete bloqueado Libera cinco más Ok, vamos a liberar esta de aquí Dos de seis Dos de seis Por favor Dos de seis Dos de seis Esto es una porquería Oh, por Dios Tengo miedo Quédate ahí Quédate ahí Déjame Déjame ver por acá Dios Esta Aquí Ojito Puedo coger la llave Esta es el día Pfff ¿Y esta llave de qué es? ¿De la casa? ¿De algo? Ojito Ojo Oh, la, la O sea que ya me puedo ir Se acabó el juego Bueno gente Nos vemos la salida Está bloqueada Algo anda mal Está muy sospechoso esto Así que Las salidas están bloqueadas Crack Bueno, vamos a coger el pañal Así que espero que no me den un infarto Bebé 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 ya regrese Mami voy a dejar la llave ahí Pff Pobre, su papá debió ser retardado Ahí Ok Bebé Ya regrese Estás ahí, diga Ok, portate Es que gente Si voy arriba Algo me dice que Arriba, ok Ojo Este cuarto nunca estaba abierto Dice Dice Tony Manes Y sus Usos de cuidado infantil Wow Ojo Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Vamos a ver si puedo abrir Aquí está el pañal Bebé Bebé Ay Ahora Vaya Y espero que estés ahí Hongoy Ay, como si estás ahí Me hiciste caso Bebé Venga aquí Sí, te vamos a acostar Quiero terminar Hongoy Por favor Mira, bebé Sí Estás bien, ¿sí? Hongoy Todo bien Hongoy Mira, mira, mira Por favor ¿Sí? Me vas a hacer caso En todo lo que yo te diga ¿Sí? Así que, Hongoy Te voy a llevar A tu camita Vamos a terminar El gameplay El video Tranquilitos Así que, por favor No me quiero morir De un infarto Hongoy Este cuarto me da mala espina No sé por qué Bueno, Hongoy Bueno Ok Hongoy Todo Todo está ahí, ¿sí? Solamente ten la calma Yo te voy a salvar Voy a liberar Voy a liberar Esa alma perdida Que está dentro de ti Verga Mira, cállese Mejor, mejor Así que, ¿ya te vas a quedar ahí Hongoy, sí? ¿Sí, Hongoy? Ok Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD Ok Busca algo de comer Quizá una tostada de queso No ¿Qué dice ahí? Free me A ver Mi es yo No es verdad, diga No te entendí ni verga No es inglés Ok, 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 ok ¿No puedo bajar aquí? Tengo que ir a la Nibira Uy Uy, uy Uy, papá Ay, no, gente Gente Me va a dar un infarto, ¿eh? Por favor Por favor No 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 Gente, esto Ay, no Yo, yo Es que yo se Oh A ver, no puedo pasar por ahí No es verdad Ya, toma Toma, toma tu leche Toma tu leche Toma tu leche Toma Toma Ya va a cambiar Hay que moverse rápido, gente Hay que moverse rápido A ver, Uy Por favor Deja de andar haciendo tus Tus brujerías Hoy en día Así que No, no, no Tú te vas a quedar ahí Ahí Voy a coger pañal Ey No puedo, en serio No me deja Oh, oh, oh Oh, oh Esto es rápido Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Dice ahora Encuentrar viví Ya Ok, 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 ok Estoy rápido Estoy rápido A ver, ¿dónde estás, Ongoy? ¿Dónde estás? Ahorita te saco el demonio Ahorita te saco el demonio Ongoy Te has portado muy mal ¿Estás viendo? ¿Me quieres dar un infarto? ¿Por qué eres así? A ver Ay, no, 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 no Ongoy, Ongoy Era mentira Era mentira Era mentira Era mentira No, 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 no Calmar al bebé Ay, no, Ongoy Ongoy Ongoy, no Ongoy Ongoy, ven Ongoy Ongoy, ¿qué estás haciendo? Ongoy ¿Eres iluminati? ¡No!